Hola y como están mis amores hermosos, preciosos, pero estén muy bien, miren Sinceramente el cabello largo es la elegancia de una mujer y obviamente queda súper súper bonito Vale, sí, pero hoy están súper maquilladas, pues obvio les quiero mostrar cómo fue que yo fui maquillada Yo fui de esta manera, o sea, mi maquillaje fue súper sencillo, así como ustedes lo logran ver No fue profesional, no fue extravagante Ustedes saben que yo soy siempre sencillita, pero obviamente un sencillo que realce era mi intención de ir Y obviamente lo logré, bueno Aquí también a través de esta papel preguntaron, veía de ustedes demasiado alta los tacos Miren, estos son los tacos que yo utilicé, miren, son, qué sé yo, un dedo Yo mido 1.70 Y como les digo, yo sí soy alta, o sea, yo mido 1.70 Pero acá por lo general mis plebeyes acá en Ecuador son pocas las personas que verdaderamente son altas Casi la mayoría son como que medidas de 1.60, 1.50, 1.50 Yo estoy en la medida, en algunas medidas de 1.60 Y a mí me gustan mis teaturas, aunque ustedes no lo crean Y miren, me voy a sacar mis plebeyes para que ustedes vean Lo que yo hice solo fue ponerme una base líquida Igual los que me siguen también en la página de Bella Plebeya Videos Ahí se van a dar cuenta qué fue lo que yo me maquillé Aunque ustedes no lo crean mis plebeyes, a mí casi el maquillaje No lo utilizo yo, o sea, no me gusta porque Ustedes han visto que hay muchas personas en lo personal que no se maquillan Y cuando estén en su edad Pues la ven súper súper jovencita Y si ellos se llegaran a maquillar quedan más bonitas El maquillaje en lo personal arregla a muchas A muchas personas El maquillaje es como que algo que Realza, como quien dice, realza un poco tu belleza O sea, realza lo que tenías escondido A veces muchas dicen Ay, pero maquillate que después tu marido te va a dejar O he escuchado comentar, ay maquillate que después tu marido te va a dejar Por otra que se arregle, que se ponga bonita Bueno, eso sí, sí sabe pasar Aunque ustedes no lo crean, es muy cierto Por lo general los hombres Siempre, la mayoría, no todos Se enamoran por el físico Ven un físico que es bonito y ya van por ahí Pero lo que no saben es que En su gran mayoría de esos físicos que ven tan bonitos Como quien dice, no son como que muy buenos O sea, son nomás para quien te entiende Bueno, la que me entendió, me entendió Las cejas, pero bellas no te salen las cejas Porque yo me hice una pigmentación que dura ocho días Entonces me la voy a sacar nomás por aquí abajito Porque si me la saco toda, obviamente se me va a salir toda Entonces, sola y nada Y así queda, obviamente Mi rostro, después de haberle sacado Todo el barretereo que me había puesto Y ahí, obviamente, es la que tienen crema Se ponen crema, la que no, no Y como ustedes saben, yo siempre utilizo lo que es mi jabón azul Aquí lo que procedo es a lavarme el rostro con jabón azul Y así fue como yo quedo, quedé sin el maquillaje Muy bonito Y así fue como yo quedo, quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Y así fue como yo quedé sin el maquillaje Gracias.